Música 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 Queremos poner un música Música Pero queremos ver a todas las chiquititas hermosas, bonitas, tus manos arriba Chiquititas que no levanten Su manita, sus manos arriba ¡Sóbala, sobala, sobala! Se llama... ¿Qué? ¡Bonita! 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 Muy bonita mamacita ¡Súbela, súbela! Muy bonita Muy bonita Muy bonita Mamacita Y no veo en las niñas ¡Vamos a la vuelta! 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 ¡Gracias por ver!